Si te gusta estar al día con lo último en noticias de inmigración, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que no se te pase ningún video. ¿Qué tal mi gente? Buenas tardes, soy la abogada Erika Jurado, viudos de Ciudadanos Americanos. ¿Sabe usted que si su cónyuge ciudadano se muere, su petición no se muere junto con su pareja? Muchas veces las personas dicen, no, pues me metió los papeles, pero pues ya se murió, ya valió gorro y me hubiera hecho esto antes, porque ahora sí, no nada más me estoy enfrentando a todos los gastos que tengo, sino ahora me estoy enfrentando a que no voy a poder arreglar papeles. Bueno, esto no es así. La ley de inmigración cambió hace como una década aproximadamente y extendió los beneficios migratorios para todos los viudos y viudas de ciudadanos americanos a que no se sabía eso. Muchas personas a lo mejor no saben que existen estas provisiones en la ley que le permiten a los viudos no nada más continuar con el trámite, sino iniciar un trámite. Si es que ni siquiera lo habían iniciado. Esto tal vez no lo había escuchado, pero existen, como le digo, estas provisiones en la ley que le permite a una persona que no arregló antes de que su cónyuge ciudadano muriera, obtener la residencia aún sin su ayuda, continuar con el trámite solo o continuar sola con el trámite. En ocasiones, fíjese la ironía de las cosas, el trámite es hasta más sencillo. Le voy a explicar por qué. Si usted ya estaba pedido y estaba casado con un ciudadano americano, con una ciudadana americana, esa petición y 130 se convierte en una petición de viudez. Si no lo habían pedido todavía, el viudo o la viuda se puede autopedir dentro de los primeros dos años de la muerte. Se hace una autopetición bajo la forma y 360 y se continúa con el trámite casi, casi como si estuviera el ciudadano vivo. Pero le digo y ahorita me va a entender por qué es mucho más sencillo el trámite. Esto aplica para cónyuges de ciudadanos que se encuentren dentro o fuera de Estados Unidos. Sin embargo, si usted vive fuera de los Estados Unidos y tiene violaciones migratorias, no podría inmigrar a los Estados Unidos, al menos que tuviera familiares a través de los cuales pedir un perdón por esas violaciones migratorias. Es importante, fíjese, y por eso es de que le digo que esta petición de viudez es diferente a una petición y 130. Sus hijos, los hijos menores de 21 años del viudo o de la viuda, entran dentro de la petición y son considerados también familiares inmediatos. Estos hijos se convierten en sus derivados y al momento de que usted ingrese en la autopetición, su edad se congela para propósitos de la ley de Sema Child Status Protection Act o en la ley de protección al estatus al menor. No es necesario que haya estado casado por un tiempo determinado. Si tenía un mes de casados, con eso es suficiente para que usted pueda hacer la petición de viudez. Es preferente que no se vuelva a casar hasta arreglar su residencia, pero si llega a hacerlo, existe una opción aparte de la petición de viudez, que es la ruta de la reactivación humanitaria. No es recomendado. Yo más bien le diría a la gente si se le acaba de morir el ciudadano americano, no se vuelva a casar hasta que arregle sus papeles. Pero si comete el error de casarse antes, digamos en dos años se casa. Bueno, siempre y cuando sea dentro de los primeros dos años de la muerte, se podría hacer algo por esa ruta. No es recomendado volver a casarse hasta que arregle sus papeles. Fíjese, el viudo o la viuda no necesita buscar un patrocinador sustituto. Por eso es que le digo aquí que es más sencillo arreglar por esta opción, porque no se necesita comprobar que la persona no se va a convertir en carga pública, ya que el viudo está exento del requisito de la carga pública y no tiene que buscar un patrocinador, un copatrocinador ni un patrocinador sustituto. Así que fíjese qué padre es eso, no que usted no tenga que andar buscando quién le va a dar la firma para demostrarle al gobierno que usted no se va a convertir en carga pública, porque muchas veces es ahí donde se le atora la cosa a la gente. Ahora, viudos o viudas de miembros de las Fuerzas Armadas que murieron en combate también pueden beneficiarse de esta provisión de la ley. Además, podrían solicitar acción diferida y un permiso de trabajo parole in place para poder curar una entrada ilegal y poder ajustar su estatus dentro de Estados Unidos. Así que también los cónyuges de personas que hayan servido en las Fuerzas Armadas y hayan muerto en combate tienen una consideración especial por ahí. Ahora, ¿quién arregla adentro y quién arregla afuera de las personas que van a arreglar a través de la petición de viudez? Si usted calificaría para el ajuste de estatus si el ciudadano viviera, también calificaría para arreglar aquí adentro como viudo o como viuda. O sea, que tuviera la 245I, que hubiera entrado legalmente a los Estados Unidos o si tuviera, por ejemplo, el parole in place militar o el otro que les dan cuando tienen TPS o que tienen DACA. Así que si usted ya iba a arreglar aquí adentro a través de su esposo, porque sí calificaba para el ajuste de estatus, pues también como viudo calificaría aquí adentro para arreglar, aun si ya se le murió su esposo. Si usted no califica para el ajuste de estatus, entonces haría un proceso consular. Saldría el consulado de su país y allá es donde le darían su residencia. Ahora, tiene que tener mucho cuidado si usted no tenía su petición y 130 archivada antes de que el ciudadano falleciera, porque no sería elegible para el perdón. Hay un perdón que le dan a la persona casi casi automático por la presencia ilegal. Así que ese perdón y 601 a que usted metería el perdón provisional. Y si usted dice bueno, ya se me murió el ciudadano. Ahora sí, cómo voy a demostrar la dureza extrema? La muerte del ciudadano es el equivalente funcional a la dureza extrema. Y usted solamente tiene que comprobar que tiene factores positivos, verdad? Que no es una persona de mal carácter moral y que tiene factores positivos. Y ya no necesitaría demostrar la dureza extrema al ciudadano, porque la muerte misma es la dureza extrema para que le aprueben su perdón. Pero este perdón solamente está disponible. Si es que usted ya tenía su i130 archivada antes de que se muriera el ciudadano, si está en esta situación y usted no tenía su petición i130 adentro, aunque usted se pueda autopedir, ya no sería elegible para el perdón. Y si sale a su cita al consulado americano en su país, pues no podría regresar por 10 años. Si está ahí, pues a lo mejor podría pedir un permiso especial, una acción diferida que le permitiera pedir un permiso de salida para curar su entrada ilegal y poder arreglar su ajuste de estatus. Es muy rara esta situación, pero a lo mejor hablando con un abogado podría explicarle más a fondo. Ahora, qué hay del perdón que usted necesitaría si sale a su entrevista al consulado? Lo acabo de mencionar. La muerte del ciudadano le da las bases para obtener su perdón, ya que su muerte se considera la dureza extrema necesaria para obtener el perdón. No importa que necesite un perdón por presencia ilegal o un perdón porque cometió fraude o porque alguna vez lo agarraron cruzando con papel de chuecos o algo así. Bueno, el perdón se obtiene a través de la misma muerte del ciudadano americano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!